El sector del Partido Colorado Ciudadanos va a quedar hasta el 8 de agosto bajo la coordinación política del senador Adrián Peña. Ese día el sector va a elegir sus autoridades. Esta es una decisión que debieron tomar en la mañana de este lunes, ya que la decisión de Talvi los tomó por sorpresa. Bueno, si bien estaba en el escenario de las probabilidades, no era seguramente la que creíamos nosotros, la que tenía mayor probabilidad. Entonces a la mayoría de los integrantes del sector sí le ha tomado por sorpresa. A pesar de los aspectos negativos que una renuncia intempestiva como la de Talvi puede generar en cualquier sector político, los integrantes de Ciudadanos dicen comprenderlo e incluso se sienten agradecidos por lo que hizo en poco más de un año. Hemos constituido en base a su liderazgo y a su guía un nuevo sector político a nivel nacional. Es un sector que ha sido exitoso en la medida que ganó las últimas elecciones internas, que es decisivo en la vida política nacional, y la mayoría que es su bancada parlamentaria otorga mayorías al gobierno de coalición. Tenemos mucho agradecimiento a lo que Ernesto generó, sobre todo en un partido que estaba pasando por malos momentos cuando él llega a la actividad política y también tenemos mucha comprensión a la hora de respetar su decisión personal de dejar la actividad política de manera activa. Descartan que el alejamiento de Talvi ponga en peligro la coalición de gobierno. La coalición está muy sólida, en ningún caso esto corre riesgo, todo lo contrario. Creo que esto puede dar una señal de lo sólida que la coalición está, en la medida que a pesar de un cambio que a nosotros obviamente nos afecta y que esta no es una buena noticia para nuestro sector ni para nuestro partido, en ningún caso la coalición está en duda, lo cual yo creo que por el contrario lo que está demostrando es que la coalición está muy fuerte. Ciudadanos aclara que no está buscando un líder. El propio senador Adrián Peña dice no sentirse un líder. Mi tarea va a ser la que he venido desarrollando desde, en estos días hasta el 8 de agosto, la que he venido desarrollando desde la Fundación de Ciudadanos. Ernesto confió en aquel momento en mí para la coordinación política y es lo que seguiré haciendo y además con mucho gusto. Luego vamos a apostar al fortalecimiento institucional y orgánico de Ciudadanos en una conducción que sin duda será mucho más colectiva porque es lo que el tiempo exige, ¿verdad? No creo que sea tiempo de hablar de liderazgos, aparte de eso no se decretan, ni se votan, eso surge a lo largo del tiempo.